Y miren amigos, ayer, ayer, ah, había dejado unas tinas aquí y me puse triste porque no las vi, miren, las había dejado por aquí, a las tinas las dejé aquí para poner, les puse croquetas a unos perritos que andan por aquí, ah, pues una de las que esterilicé y no las encontraba y dije, y ya se las quitaron, pero mira, lo que hicieron las buenas personas es que las pusieron adentro, por la parte de adentro de la casa, ya te das cuenta que no nada más soy yo el único bueno en este mundo, igual estas croquetas están llenas de hormigas y pues, miren, ¿se fijan todas las hormigas? aquí está su caminito y ya valió, no sé qué hacer, ¿cómo les voy a dejar croquetas así? si se están llenando de hormigas y se están mojando, por lo pronto les voy a dejar más, para que, para que tengan para comer hoy, el problema es que las hormigas son tremendas, ven, mira, aquí está la perrita, miren, 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 hola, hola bonita, ay, no te lances, quieres comida, vente, antes de que las hormigas te lleguen en mente, ay, se preocuparon muchas, ¿verdad? para ti sola, no tienes hambre, ¿verdad? no, no tienes hambre, qué bonita, qué bonita, qué bonita, ¿qué te dice en la nariz? ¿qué andas comiendo? este, bueno, pues, esta es otra de las perritas que ayudamos aquí y, pues, no sale ningún otro, él está contento de verme, porque siempre le voy a comer, ya se va, ya se va a comer, ahí está, se va a comer, que aproveche, no, no tiene hambre, es que aquí los cuidan también, aquí les dan de comer, así que, pues, pobres animalitos, pero haz tu parte, acuérdate de lo que te decía, vamos a hacer nuestra parte, todos vamos a hacer nuestra parte, entre todos, si se puede, no importa si cree, si hay cien malos, tenemos que hacer cien buenos para mantener el equilibrio, el equilibrio entre el bien y el mal, tú y yo lo tenemos que hacer, nosotros, a nosotros, perdón, si quiero decir muchas cosas, a nosotros nos toca hacer el bien para que los que hacen el mal sean opacados por nosotros, porque necesitamos un mundo mejor, te invito otra vez a hacer tu parte, lo que sea, ayuda a una persona, ayuda a un perro, un gato, un águila, un león, no, un león, no, te dan cuidado, y ayuda a quien quieran, ayuda a algo, comparte lo que tienes y si tienes comida en tu refri, hazle un sándwich a alguien, no sé, lo que sea, lo que sea, lo que sea para hacer un mundo mejor.